3 4 4 6 6 7 6 6 9 6 12 7 8 14 15 16 Un cafe Con leche 年 Debe de venir a mirar aquí. ¡Hijos de puta! ¡Me he caído! Vamos a morir todos. Tú desde luego, desayunando aguardiente todos los días. Todos los días no, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te han dado un tiro a ese. Te han dado toda la cabeza. Bienaventurados los muertos. Y el ángel con la espada de fuego dijo... ¡Cállate, joder! Puto colgado de los cojones. ¿Por qué no hay nadie? Estoy llamando, pero no me da señal. No hay cobertura. Disparantes del tejado. Puede que no sepan que estamos aquí. ¿No están? ¿Dónde están los muertos? ¿De la plaza? ¿Todos? Hemos dado por hecho que hay un loco disparando, pero puede ser otra cosa. Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada. Si el peligro es tan grande, no van a parar ante nada. ¿Y quién es este maletín? ¡A los toques! Puede que el asesino no esté afuera, sino aquí dentro. ¿Hay un asesino entre nosotros? ¿Estáis diciendo que nos vamos a morir? No. Estamos diciendo que ya estamos muertos. Otra cosa que puede haber pasado que mira que no la quería decir es que los hayan abducido. Esto es muy fuerte, de verdad. Su Alteza. ¡Qué sorpresa! Yo quiero escribir sobre la causa de Morales. ¿Y qué sabes de escribir novelas, vos? En realidad, nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? Sí. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Es una casa preciosa. ¿Y cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia. Todo va a salir muy bien. Cuando vivías aquí de niña, no tenías miedo. ¡Simon! ¿Cómo te llamas? Yo, Simon. Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera. Escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer. Como mis nuevos amigos. ¿Ahora tienes más de uno? Son seis. ¿Simón? ¿Cariño? ¡Simón! ¡No, no! ¡No! Simón no está muerto y llegaré donde haga falta para recuperar a mi hijo. ¿Aceptaría usted la visita de una medium en su casa? ¡No! ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea. Entonces, Vera. ¿Dónde me puedes ver quedándole? Déjame quedarme. Dos días. Solo. Número dos. Estrella tiene 16 años. Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria. Una vecina las vio subirse a un coche. Fue la última persona que las vio. Este sitio se traga la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. ¿Quién fue? No lo sé. Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. Sí que lo sé, como en todas partes. Pero a mí esto no es un castigo. Yo no quiero ser un héroe. Ya me habían dicho que usted daba problemas. ¿Y qué más? ¿Has escuchado? ¿Ustedes saben por qué están aquí? No, a mis hijas no le importan a nadie. Así que no me van con historia y encuéntrenla. ¿Qué está pasando, Rodrigo? Creo que hay alguien más. No sabes nada. ¡Nada! ¡No! Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto y no encontraron ninguna. Así que según su versión, el asesino de su amante se evaporó. En su declaración en Laguna, señor Doria. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda? ¿Qué le sugiere a usted? 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 Gracias por ver el video.